La mañana del domingo en Perth, Australia, la noche del sábado en las Américas, fue bastante adversa para los locales. Comenzando por la forma en que el mexicano Pedro Guevara dio vuelta a los pronósticos derrotando a Andrew Moloni y llevándose a su casa el título interino supermosca del Consejo Mundial. Guevara merecía la decisión unánime, pero se tuvo que conformar con la mayoritaria. Dos jueces vieron bien la pelea y se la dieron por dos puntos. La restante tarjeta fue por tres puntos para Moloni. Por supuesto, la autora de esa sospechosa tarjeta, Samantha Muller, es australiana. Mala racha para la familia Moloni, ya que siete días antes el mellizo de Andrew, Jason Moloni, había perdido la corona gallo OMB frente al japonés Yoshiki Takei. El público australiano siguió con preocupación también la pelea femenina por el título mundial gallo de la Asociación Mundial de Boxeo, donde la inglesa Nina Hughes, chiquita, apenas un metro sesenta de altura, madre de dos hijos, pero muy activa a los cuarenta y un años de edad, creo que había hecho lo suficiente para retener el cinturón ante la masiva y más joven peleadora de la casa, Cherneka Johnson. Al cabo de los diez rounds, el anunciador leyó las tarjetas que para mí corroboraban la mejor labor de la visitante. Pero mientras la perdedora, resignada, saludaba a la inglesa, él espamentó su anunciador y dijo, ¡Un momento! Leí mal las tarjetas. Ganó Johnson. ¡Vergüenza doble por la equivocación del anunciador y por el resultado localista! Pasemos a lo más importante, la pelea de fondo. Pásin Lomachenko había fracasado un año antes en Las Vegas en su intento de arrebatarle los cuatro cinturones a Debbie Henry. No lució bien y sabía que era todo o nada para la continuidad de su campaña este compromiso de visitante ante George Camboso con el incentivo del título vacante ligero de la FID en juego. Por su parte, el australiano, que había saltado del casi anonimato a la fama en el 2021 con la sorpresiva victoria sobre Teófimo López, se desinfló con los dos reveses consecutivos frente a Ghani. Camboso se rehabilitó hace diez meses superando por puntos al inglés Maxi Hughes y peleando en su patio, pensaba que con el aliento de su público se llevaría a los laureles. Por su parte, el ucraniano, con su carrera interrumpida por el periodo de soldados durante la invasión rusa y la larga ausencia previa a este viaje a Perth, bueno, con todo eso, brilló como pocos esperaban. Este no fue el deslucido Lomachenko que perdió con Ghani. Y como para recordar un poco su gran época, cuando brillaba como uno de los mejores libras por libras, lo suyo fue en realidad una cátedra boxística de cómo destruir a un oponente round tras round hasta liquidarlo, cuando ya estaba suficientemente ablandado. Gran ejemplo de su dominio fue el cuarto round, donde conectó 21 golpes contra uno solo de su adversario. Eso no es todo. En otros, el margen fue 20 a 2 y 10 a 1. Pero el toque de admiración estuvo en las caídas. En esa magnífica izquierda al cuerpo que tiró dos veces a cambozos en el último, digamos, en el último esfuerzo de un boxeador que ya se quedaba sin fuerza. Fue en el round número 11 dando paso al epílogo cuando simultáneamente el referí se acercó para detener el combate y el padre de cambozos tiró la toalla sabiendo que su hijo ya estaba terminado. A los 36 años, Loma vuelve a ser campeón mundial, esta vez con el título ligero de la Federación Internacional y el agregado del menos importante Ivo. En la bien nutrida categoría de las 135 libras, la expectativa gira ahora sobre quién será su próximo rival. A la vista, tenemos el sábado al vaquero Navarrete, que en su condición de supercampeón superpluma de la OMB ha podido saltar a la división de los ligeros para disputar directamente el título vacante de ese organismo con el ucraniano Denis Beritschik. Los otros, Kermonta Davis, el más próximo arriesga su cinturón AMB contra Frank Martin, y Shakur Stevenson, que en julio defenderá el del Consejo Mundial ante el armenio Jarutinyan. Este fin de semana, Arabia Saudita será sede de la confrontación por todos los cinturones tan esperada entre Tyson Fury y Oleksandr Ucic. Debido a la diferencia horaria con Estados Unidos, no hay peligro que coincida con la de Navarrete en San Diego, así que a prepararse para un doblete que promete ser excepcional.